hola amores aquí estoy de nuevo hoy os traigo un vídeo de una colaboración con punto de cruz y arte como veis aquí bueno me han mandado un sobre enorme con muchas cosas y voy a enseñaros lo que hay dentro la verdad es que estoy muy contenta yo ya lo he abierto porque yo no aguanto está sin abrir las cosas necesito abrirlo y ver qué es lo que hay y yo ya sé lo que hay y os va a encantar o sea es que estoy segura que os va a encantar bueno pediros perdón por cómo tengo la mano veis cómo tengo la mano lo veis no bueno pues tengo la mano derecha toda así hinchada porque me ha picado algo no sé el qué pero me ha picado algo entonces bueno me duele muchísimo muchísimo y me ha picado algo por la noche bueno os pido perdón porque mirar cómo tengo la manita y me duele una barbaridad bueno voy a enseñaros lo que hay dentro del sobre voy a cortar un momento voy a sacarlo para no hacer mucho ruido y estoy seguro 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 que os va a encantar tengo aquí a oliver haciendo los deberes dices hola amores hola amores está aquí a mi lado él está haciendo sus deberes y mientras tanto yo os voy a hacer este vídeo venga enseguida nos vemos nos vayáis porque os va a encantar bueno amores pues lo primero que trae ese sobre gigante si es esta caja que es pintura por números es de la marca dimensiones como veis aquí y lo que trae para pintar es esto viene marcado todo por números veis veis y tenéis que ir poniendo los colores que os pida en los números que os pida vamos a abrirla y lo vemos bueno amores pues lo que nos trae es el lienzo que es un cartón duro cartón muy duro con la pintura que tenemos que realizar con todos los números paso a paso bien aquí por detrás de este cartón nos trae el pincel un pincel súper fino con su protector vale y como veis aquí el dibujo es muy bonito la verdad es que no yo no he pintado nunca por número no sé qué tal será de fácil o difícil pero bueno lo intentaremos lo intentaremos bueno nos trae esto como habéis visto aquí a ver vamos a poner esto un poquito más para abajo a ver un poquito más así lo veis mejor nos trae las instrucciones de cómo se hace y bueno nos pone que son pinturas acrílicas que crean una pintura de apariencia rica que se seca rápidamente y que es muy fácil de usar bueno nos pone cómo abrir los botes de pintura y nos da los consejos de cómo utilizarlo veis está en diferentes idiomas y bueno pues esto es cuestión de antes de empezar pues leértelo un poco y ya os he dicho que es de la casa dimensions y luego tenemos aquí estos no los voy a abrir para que no se me pierdan pero tenemos aquí los botecitos con los números de las pinturas los números de los colores veis que tenemos que utilizar dos paquetitos que traen los números que hay que usar bueno pues esto es muy intuitivo de utilizar yo me imagino que no será nada difícil simplemente pues eso un poquito de tranquilidad y paciencia pues como todo lo que sean manualidades un poquito de tranquilidad y de de paciencia sobre todo paciencia bueno pues me ha gustado me parece una cosa muy muy interesante y bueno me parece un regalo también muy bonito para niños que ahora pues van a hacer la comunión me parece algo muy muy entretenido y muy interesante a mí desde luego no sé si lo haré yo no sé si lo hará Fátima con Oliver no sé pero desde luego le daremos uso y os enseñaré el resultado cuando se ha terminado a ver qué tal nos ha salido bueno pues esto es lo que viene en esta super caja de dimensions como veis aquí dimensions pintura por números que es una cosa más para entretenerse un rato a mí desde luego me ha parecido muy interesante pues venga vamos a por otra cosita lo siguiente me mandan esta tela de Aida 14 de la marca Zweigart medidas 55 x 25 en el color 713 bueno pues es un gris muy bonito porque es un gris ni demasiado claro es un gris medio un gris piedra es muy bonito me encanta el color y además creo que le tengo labor para poner es preciosa ya sabéis que tienen telas maravillosas de muy buena calidad todas y con colores realmente preciosos 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 la Aida 14 es la Aida que más se suele usar aunque a mí mi favorita es la 16 pero bueno la Aida 14 es una Aida muy normal que yo también utilizo muchísimo y bueno que estas cositas siempre es bueno tener en casa las que nos gusta hacer punto de cruz tener en casa un pequeño fondo de armario para poder hacer labores entonces este es un gris precioso no sé si lo veis bien porque hoy está el día con mucha calima y no sé si conseguís ver bien el color pero es un gris precioso realmente muy bonito el gris color os he dicho el 713 un color súper bonito y Aida 14 que bueno ya os he dicho yo mi favorita es la Aida 16 pero la 14 también tengo muchísimas cosas hechas en 14 y queda también muy bonita vale la otra telita que me mandan es esta Lugana Lugana Murano de Sveigar con una trama 32 la medida es 46 por 34 y el color 779 bueno es un color es un café con leche es un beige café con leche muy bonito muy bonito muy bonito también muy utilizable y muy necesario también para para muchas labores que no nos apetece ni un beige ni un blanco necesitamos un color un poco más más profundo pues bueno esta es preciosa es una trama un poquito pequeña porque es una 32 pero vamos es muy 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 bonita perdonadme pero es que tengo aquí mi perro al lado y me está empujando las manos no sé si lo conseguís ver en en cámara el color pero vamos es un café con leche muy bonito precioso me encanta me encanta es muy muy bonito el color muy bonito siento que hoy haya esta luz tan mala pero es que está el día horrible 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 bueno voy a dejarlo aquí también me mandan esta esta lugana esto es una Britney es blanca es un color blanco el color es el 100 esta tiene un de 28 y la medida son 70 por 38 que también es un trocito muy majo para alguna labor nos cabe perfectamente mirad este es un blanco muy bonito además es un blanco con mucho con mucha luz ay que pena de luz no se ve nada no se ve nada de luz bueno blanca es muy bonita pues esta es una es una Britney me encanta es súper bonita y creo que también le tengo ya labor para hacer esta evidentemente es un poquito más más grande que la otra vale pues venga vamos a por otra cosita bueno lo siguiente que me mandan estaba muy bien envuelto precioso en este papel seda negro con esta pegatina yo por supuesto ya la he abierto ya sabéis que yo no puedo estar sin abrir las cosas bueno me encanta la pegatina y una cosa que os digo yo estas pegatinas me gustan tanto tanto que lo que hago ahora es arrancarlas la recorto o sea le dejo lo que es solo esto y lo utilizo para poner en el cuaderno donde yo me apunto pues los hilos que me faltan y esas cosas porque me encantan me encantan de hecho ya tengo aquí arrancada la que venía en el sobre como podéis ver aquí y bueno yo ahora las pego y se quedan súper bonitas porque estas pegatinas son de cosas que ellos tienen en la tienda o sea ellos tienen esta cajita guardagujas ellos tienen este gráfico tienen estas cosas y a mí me encanta guardármelas porque aparte de ser un recordatorio de lo que tienen quedan súper monas puestas en el cuaderno súper monas bueno pues lo siguiente que me han mandado que como os he dicho ya lo tengo abierto es este este cuaderno del notebook o sea para anotar es un cuaderno de para anotaciones es precioso viene con esta goma para poder cerrarlo bien es de esta marca que no sé cómo se dice Kat Winston o algo así de Londres es un notebook tiene 128 páginas de líneas y es un a ver esto es como una tela como un entelado pero como si estuviera un poco plastificado el tacto es maravilloso porque es súper 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 suave súper suave y como veis pues tiene un angelito fresas una tarta por detrás me ha vuelto loca porque por detrás tiene mirar este cerdito con alas y a ver voy a por una cosa os voy a enseñar una cosa bueno pues esto es lo que os quería enseñar esto es una lo compré en una feria de desembalaje es un cerdito volador de una casa inglesa además es una hucha realmente es de hierro y me encanta me encanta me encanta es una de las de los adornos que tengo en mi casa que más me gustan está así como todo envejecido no creo que sea antiguo no creo no no lo sé desde luego era un desembalaje de antigüedades pero no creo que sea antiguo pero bueno yo lo compré porque me encantan los cerditos voladores y y bueno pues lo vi y dije este para mí y entonces cuando he visto aquí en la en la agenda en el libro en el notebook he visto el cerdito volador pues me ha vuelto loca entonces tiene el cerdito volador tiene por aquí otro angelito esto parece como rodajas de pepino o algo por el estilo entonces como es un notebook o sea es un cuaderno que viene en blanco nada más que mirar que bonita que bonito al abrirlo precioso nada más que tiene para que pongáis vuestro nombre el teléfono y el email lo demás ya viene todo 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 en blanco o sea de líneas nada más todo no trae absolutamente nada nada más que trae el marcador este lacito marcador y viene todo en blanco una cosa que me ha gustado porque ya os he dicho que yo ayer lo he estado mirando todo es que tiene aquí veis que tiene unos puntitos y aquí arriba también los tiene lo veis a ver ahí lo veis lo tiene arriba y abajo por si queréis hacer línea ya lo tenéis medido y nada más que tenéis que unir puntito con puntito y hacéis una línea con lo cual podéis cuadricularlo para algo que tengáis que hacer entonces yo particularmente voy a quitar esto para que lo veáis bien yo particularmente este este modelo en concreto me ha parecido que sería ideal ideal para notar nuestras recetas porque como tiene una tarta tiene fresas tiene el cerdito por detrás las rodajitas estas pues creo que para anotar nuestras recetas sería super ideal pero podéis darle el uso que queráis o sea podéis utilizarlo para nuestras labores para llevarlo pues con todo lo que necesitéis de las labores como lleváis si estáis apuntadas en algún juego para lo que queráis incluso a la que le guste escribir para escribir poesías para copiar algo unas letras de canciones lo que queráis es un papel estupendo o sea estupendo es un papel muy muy gordito bueno o sea se nota la calidad que tiene no es un un papel de los chinos vamos a decirlo claramente y luego el tacto el tacto es maravilloso este los colores como veis son así moraditos rositas precioso me ha encantado o sea es que me ha parecido una belleza una preciosidad y super femenino mira veis si le pasáis las uñas suena como a como si estuviera un poco plastificado yo creo que esto debe de repeler las manchas creo no lo sé y bueno las que sepáis inglés pues podéis leer aquí lo que pone yo no lo sé tendría que hacer una foto y y traducirlo bueno pues esto es otra de las cosas que me han enviado vamos a quitar el cerdito y voy ya a por la última bueno amores y ya por último tenemos aquí algo que nos encanta algo que nos vuelve loca que es un kit un kit que creo que no habéis visto creo yo por lo menos no lo había visto nunca esto es de una casa nueva que tiene en punto de cruciarte que están haciendo que la han incluido en su en todas las marcas que ellos tienen que se llama RTO es una casa de Estonia o sea son estones y es punto de cruz os estoy haciendo rabiar eh bueno los colores que trae como veis son muy muy suaves y son todos en una gama y que es que es que será la tela que nos trae es un gris pero un gris más clarito que el que ella me ha mandado a mí que el que Alejandra me ha mandado a mí y y vamos a darle la vuelta diriririririri que será 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 mirar que cosa tan mona bueno me ha vuelto loca me ha encantado me parece precioso 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 este gatito tan bonito con su abriguito puesto ay perdonadme pero es que me han dado la tos bueno este abriguito tan precioso con estos botoncitos le está cayendo la nieve lleva esta bufanda tan un pañuelo bufanda tan bonita y esta carita del gato por favor es que me parece precioso un gatito con un pañuelo bufanda y un abriguito puesto precioso, precioso, precioso ideal, ideal, ideal y es de esta casa RTO que es una casa nueva que ha introducido punto de cruz y arte bueno nos dice que trae hilos DMC la tela no nos dice que tela es nos dice lo que va a medir 15 y medio por 22 centímetros o sea no es muy grande es pequeñito y vamos a abrirlo bueno a mi me ha parecido una super monada o sea me ha parecido precioso precioso, precioso y lo empezaré rapidito bueno así os enseño por aquí se ve muy bien, muy bien, muy bien como podéis ver se ve super bien ahora también os digo por lo poco que veo tiene mucho punto lineal vamos a ver vamos a ver en los hilos y vamos a ver en la tela bueno la tela como os he dicho es una tela no tiene marca es un gris muy bonito un gris clarito precioso y viene aquí metida en este cartoncito para que no tenga arrugas me parece genial me parece muy bien bueno y los hilos trae dos dos organizadores las hebras no vienen colocadas o sea hay que hay que abrirlas hay que abrirlas y vienen pues azul marino negro tres colores de gris blanco diferentes tonos de cremas un amarillo estos son verdosos beige y por aquí nos trae otro gris más claro como un azulado y dos rosas los colores son super bonitos muy muy tranquilos muy relajantes y bueno las hebras parecen muy larga y los hilos pues que queréis que os diga pues que si son de DMC pues yo particularmente me bordo con toda 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 tranquilidad yo particularmente porque los conozco muy bien me gustan muchísimo y sé que no voy a tener ningún tipo de problema con ellos luego aquí nos trae una agujita a ver ahí una John James finita como a mí me gustan vale y vamos a ver voy a sacar de nuevo esto bueno el gráfico os he enseñado un poquitín que se ve súper bien muy muy bien a ver voy a buscar las instrucciones bueno amores instrucciones hay en español en y en un montón de idiomas más viene en este librito y está muy bien he estado echando un vistazo porque nos pone pues como se centra la labor y luego nos pone los cuidados que tenemos que hacer al finalizar la labor dependiendo de que sea esa labor si es para poner un reloj si es para si tienen fondo impreso si tienen fondos de marcos magnéticos figuras con volumen si son para llaveros o posavasos y está súper bien estas explicaciones muy interesante esto me lo voy a guardar bien porque está muy interesante luego vamos a ver trae 18 colores como os he dicho 15 por este lado y 3 por este y trae aquí trae puntos aquí os explica todos los como se coge cada como se tiene que coger cuando es con dos hebras con tres hebras cuando trae alguna hilo especial decorativo algo de eso no bueno pues nos trae los puntos normales a dos hebras y nos traen puntos ay madre mía que no me sale no me sale el nombre bueno combinados perdón que no me salía el nombre combinados y también nos trae puntos a tres hebras o sea normales a dos hebras y a tres hebras y luego nos trae hilos combinados y luego también tenemos aquí pues lo que es el punto lineal lo que es el punto lineal como hay que hacerlo y todo eso y una cosa que me está gustando mucho de de este gráfico bueno el punto lineal lo trae a una hebra y a dos hebras como podéis ver aquí es que a ver os enseño así un trocitín nada más así este cachito todo lo que es el punto lineal lo trae marcado en otro color o sea está muy bien porque se ve muy bien los bigotes del gato o no que vienen en negro pero el resto del punto lineal está muy bien porque viene marcado en rojo rojo granate y eso está genial me gusta mucho además se ve muy muy bien porque si podéis ver aquí por ejemplo pues vemos lo que hay debajo ¿vale? y el gráfico entero viene en una única hoja lo cual está fenomenal no me parece demasiado difícil hombre fácil no es evidentemente no me parece demasiado difícil pero bueno las que no os gusta el punto lineal pues no es vuestro trabajo pero vamos es precioso o sea es que me parece una belleza me encanta creo que lo voy a empezar pero vamos volando 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 porque es que me gusta muchísimo 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 me parece súper original el diseño muy bonito muy bonito y de la casa RTO pues recordar que todo esto lo tenéis en punto de cruciarte que esto es una colaboración que ellos me han enviado lo cual les estoy tremendamente agradecida y que es una labor que la vais a ir viendo también cuando yo ponga vídeos de mis avances y esas cosas la vais a ir viendo porque la voy a empezar la voy a empezar porque me ha encantado o sea me ha encantado es súper bonita y y bueno creo que tengo alguna casi casi terminándose con lo cual pues la voy a empezar pues nada amores esto es lo que os quería enseñar que todo me ha encantado que todo me parece súper bonito que la idea de a ver que cojo todo esto por aquí sin que se me caiga la idea de la pintura bueno amores y estas son las maravillas que me han mandado el libro de notas me encanta de hecho acaba de llegar ahora mismo mi hijo por eso he tenido que cortar porque acaba de llegar y lo ha visto y me ha dicho jo mamá que bonito es que tacto tiene es que es una pasada bueno pues estas son las preciosidades que ha mandado el gráfico del gato es que es que es una belleza es que que os diga que es precioso 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 la pintura por números ideal como os he dicho antes si tenéis que hacer un regalito para niños que van a hacer la comunión o niñas sería un regalo estupendo o para una persona que le guste pintar también creo que es un regalo maravilloso y las tres telas que son tres fondos de armario de armario preciosas divinas y que telas nunca 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 nos sobran jamás nos sobran pues bueno amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que yo estoy encantada y de nuevo deciros que todo esto todo esto podéis encontrarlo en punto de cruz y arte en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a la página y os voy si veo la labor si la encuentro también os dejaré enlace si no pues bueno la buscáis vosotras RTO que es una marca nueva que ha enviado punto de cruz y arte y los libros de notas y las agendas que también son nuevos en la página pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado todo y chao amores hasta la próxima